¡Suscríbete! ¿Quién es? No hay nadie ¿Quién está dentro del placar? ¡Está ocupado! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡El juez Trobato! ¡Estaba ahí! ¿Quién es el juez Trobato? No, Guillermo Unimos ¿De qué se está escondiendo? ¿Ya le dictaron 6 años de prisión? No pasa nada No pasa nada 6 años le dieron hoy ¿Dos por uno? ¿En este país? ¿Cómo en este país? ¿Sabes cómo Zafar? 500 mangos vale el ropero este 500 mangos dicen en 20 lucas, están locos 6 años Pero está como tranquilo, pero 6 años le dictó la justicia ¿Cómo piensas Zafar? No, pero mañana es para pelar y después otro país Cuando pasa el tiempo ya están los 6 años ¡Claro! Este es el país que escucha Y vos te preocupás si te acusan de algo Tinelli ¡Tranquilo, macho! ¡No pasa nada! Bueno, gracias, gracias Enseguida vamos a charlar con el juez ¡Chau! ¿Vive adentro del placar? ¿Vive adentro del placar? Sí, hace años que estoy acá Ah, perfecto No sabés, la pasás bomba Bueno, bueno